...es tiempo de Scrum. Señoras y señores, aquí se va a producir el momento en que nuestros paneles votan, como lo están haciendo ustedes, mujeres y varones, juntos pero confrontados. Se tienen que poner de acuerdo, tarea que no es sencilla o no, pero alguna decisión tiene que llegar. Sí señora, porque el voto puede ser dividido pero nunca empatado. No nos sirve un 2 a 2, digamos. No nos sirve, no nos sirve. Cada vez que votemos sobre un tema en particular que estemos debatiendo, que puede ser un tema más ligado a la política como este, un tema más parandulero, más frívolo si se quiere, van a ir pasando un montón de temas en la tarde de confrontados. Ellos van a dar su veredicto con un portavoz, un vocero. Un vocero, exactamente. Y hoy la pregunta es, ¿lo queremos a Tinelli, conductor o presidente? ¿Votaron? Tenemos una definición de cada lado. ¿Tenemos veredicto? Y luego haremos el veredicto de ustedes. A ver. ¿Arrancamos? ¿Quién es el portavoz aquí de las muchachas? El señor Fuchs, el señor Fuchs. El chavo. Nosotros votamos que sí, que puede ser presidente. ¿Puede ser presidente? Perfecto, esta es una decisión. Quiero saber eso, quiero saber eso. Quiero saber eso. Pero, ¿puedo ser presidente? Bueno, le están dando esa chance. Bueno. A ver qué votaron las mujeres. Vamos a ver a la portavoz, en este caso es Paula Varela. Discusión reñida, divididísima. Pero hemos llegado a la conclusión que Marcelo Tinelli lo queremos como conductor. ¡Uno a uno, querida! ¡Ay, por favor, te pido! Las chicas lo quieren como conductor, los chicos lo prefieren de presidente. Ahí está. Lo queremos más cercano. Pero no fue unánime lo de ustedes tampoco, ¿no? No, no fue unánime. No fue unánime. ¿No, chicos? Resolución, entonces. Muy encantados, ahí es muy difícil acá. Bueno, y la gente que ha votado por nuestro WhatsApp, a ver cuál es la resolución. Veredicto final. Tinelli conductor o presidente. Presidente o conductor, vota la gente. 65 conductor, 35 presidentes. Ahí va. 25 de la tele. No tenemos un conductor, que no se vaya de la tele. Bueno, no tienen mucho menos que los candidatos presidenciales, chicos. Bueno, 33, 33 y 73. Yo creo que igual se confunde un poco esto, porque yo cuando dije lo de Marcelo presidente, yo lo que estoy pensando es que Marcelo tiene todo para ser presidente. Que en un futuro lo podría hacer tranquilamente. Pero obviamente yo lo amo como conductor y cuando no esté en la televisión argentina, se les extraña mucho. Quiere mandarnos un mail, Mimi, lo damos. Porque ahora que lo elegimos presidente, ¿qué hacemos? Ahora no, no, no.